Tráiler oficial del nuevo pase de batalla de la temporada 7 más también la nueva pantalla de carga que tendremos Pues en efecto mi todo mío se han filtrado estas dos cosillas, esto lo estamos grabando prácticamente de madrugada Y tal vez lo subamos de una vez así que bueno dejen su like y su comentario por si es que no les notifica O si es que lo ven hasta mañana pues ahí les aparezcan recomendados a los que ahorita ya no estén despiertos Pero bueno comencemos de una vez con el tráiler de este pasecillo en el cual pues o sea no hay mucha sorpresa honestamente Digo ya todo se filtró, ya salió la actualización en la versión coreana Ya también desde antes de que saliera la actualización los del Cotsito en su blog oficial hablaron de que personajes íbamos a tener Y también nos mostraron alguno de ellos Entonces realmente este tráiler no nos muestra nada nuevo que no hayamos visto Simplemente se nos confirman los personajes y al mismo tiempo las skins de las armas Y al final hay un pantallazo en donde podemos ver pues solamente cada uno de estos premios Y también otros premios secundarios que no se nos hayan presentado Como la mochilita, que el emote, que el bannercito, que esto, que el otro Ahí también vemos por ejemplo un amuleto en forma de malteada con fresitas y chispas de chocolate Y pues bueno en general todo ya lo hemos visto Ah y eso si mero 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 pero merito al final se nos muestra el pase de bóveda de pase que estarán reciclando Que recuerden que es este pase de batalla llamado Elite of Elite Que bueno pues la verdad es que si está mucho mejor que el que vamos a recibir ahorita También tocó en una temporada 7 Supongo que fue la temporada 7 del 2021 Quiero pensar la verdad es que no me acuerdo cuando llegó ese pase Pero es el que estarán reciclando Y como les había mencionado en otros videos Los del Cotsito habían dicho que iban a estar reciclando dos pases por temporada Pero pues al parecer ahorita ya cambiaron de opinión Y nada más van a reciclar uno A menos que nos estén ocultando una pequeña sorpresita Que la verdad es que ya lo dudo Pero bueno que sepan que de manera oficial el pase reciclado va a ser Elite of Elite A pesar de que ellos dijeron hace un par de meses que iban a estar trayendo dos cada temporada Y bueno del pase de batalla de esta temporada 7 Hay muy poco que decir a mi A mucha gente no le gustó para nada A muchos otros pues se lo toman como lo que es un pase de batalla Chistoso, divertido Pues eso es un jueguito ¿no? A mi en lo personal pues ahí está más somenillos ¿no? O sea ya cuando lo tengamos bien bien dentro del juego Ya haya salido y pueda contemplar a los personajes podré decirlo Ahorita de momento me parece chistoso Y pues un poco decepcionante eso sí Pero chistoso ¿no? Lo salen porque sí tiene una que otra cosa chistosa De todas maneras ustedes pueden dejar sus opiniones este pasecillo Allá abajito en los comentarios Y bueno ya nada más porque obviamente no le llegamos a los ocho minutazos Vamos a girar alguno de estos pedesesazos Metieron esta ruleta amito míos Que bueno es de una MK2 güey o no sé cómo se llama MK2 Ahí con camuflaje de anime Ajá viene esa Urban Tracker que pues está de más somenillos O sea no es la gran cosa Está pues medio me... No se parece nada a la chunita Y cómo que no le había dado ni un tiro Ala es que sí o sea en su momento no me gustó para nada este skin Pero bueno pues vamos a dar uno que otro tirito Para llegar a los ocho minutos Ahí vemos ese emote en el cual se queda quieto Y pues nada le lanzan unos cuchillos Un emote medio sencillón la verdad Y también tenemos este M13 de anime Ok a los furros les puede gustar Y poco más lo demás ya como que no vale la pena eh Obviamente tenemos la skin del arma que no la hemos visto güey Que pues bueno cambia de colorcito No de repente está azul Luego está naranja Ahí es como medio bipolar la skin sasa Pero bueno es para un SPR 208 Yo no uso francos Y si no uso francos güey Menos uso rifles de tirador Pero pues vamos a darle sus tiracos Ahí va el primero 20 cut points azos Tan solo le pienso dar 5 tiros Más de 5 tiros pues no No planeo gastar Nos dieron estos nunchucks Que están bonitos La verdad es que están bonitos O sea hay de color amarillito También tienen ahí a una personaje güey Que pues hasta parecieran las de Gears from Line Porque pues todas las monas chinas se parecen güey Es lo mismo Pero bueno nada más le cambian el nombre Y una vez el segundo tiracomito 55 cut points para que este pedo no se tarde demasiado A ver si imaginan que me den la personaje Oye pues estaría bastante bien Me dio un helicóptero mitos El helicóptero que igualmente continúa con estos colores Pues como naranjas amarillitos También tiene ahí a la mona china Está coquetón Está coquetón Ok vamos con el tercer tirito de una vez A ver si me dan descuento Ojalá me den descuento como en el cuarto o en el quinto Y si me dan descuento en el quinto Pues le doy uno más Le daría seis tiracos Pero a ver si me dan descuento Quién sabe güey Ahí tenemos tres tiros amiguitos míos Me dio el amuleto en el cual se ve esta morra carnal Me recuerda a Caballeros del Zodiaco No sé por qué 210 cut points el cuarto de una vez Ah por cierto este video no tendrá edición amiguitos Lo siento es que Pues como la noticia salió hace media hora Y yo pendejamente apenas me di cuenta Porque andaba viendo otras cosas Pues hay que subir el contenido lo más rápido posible entonces Si este video no tendrá edición Acá si no subo video sin edición Siempre les pongo al menos un zoom Un recorte Una musiquita de fondo Pero bueno aquí Aquí si hay que ser apurados Ay güey me salí de la ruleta Vamos con el quinto Y posiblemente último tiracomí Todos míos 350 cut points O sea ya Lo que me salga no me va a gustar Al menos que salga la personaje Y hasta eso la personaje no es como que me encanta ¿Verdad? Entonces Pues si no me sale la personaje Me voy a ir bastante Bastante desconforme Porque me gasté buenos cut points acá No mames güey Me dio una mochilita ¿En serio? No te pases Scotcito Una mugre mochilita Hala Que tremendo saladazo Amito Digo la mochila no está mal Ahí al boxito Al boxito le queda bien La luz Como que le quedan los colores Le da un contraste Y bueno ya el otro tiro Son 560 cut points Solamente no se lo daría ni de pedo Hay que correr para la K117 Mítica Que van a meter próximamente Entonces Pues ahí se ve Mítica Mítica